No, y realmente es lamentable lo que sucedió, porque hay vidas que se perdieron. Pero más aún, de las medidas que hay que tomar, es ver también el comportamiento histórico que tiene nuestro transportista aquí en República Dominicana. Así mismo es. Es un comportamiento que realmente las autoridades deben de tomar acción con eso. No podemos que cada vez que un transportista, un chofer, perteneciente a cualquier sindicato, quiera exponer su idea o decir que vamos a una huelga porque uno de ellos lo están afectando, cuando ellos afectan al colectivo nacional, no se puede permitir. O sea, las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, independientemente de que pertenezcan a sindicatos, ir al fondo del asunto, qué sucedió, ver los videos, ver las pruebas. Pero no podemos, cada vez que suceden sucesos como estos, que tengamos que echarnos para atrás, que las autoridades tengan que ponerse a un lado, porque el colectivo de los sindicatos de los transportistas se pongan en una solamente para defender a uno de sus miembros. Y me voy a ir. Cuando hay, cuando hay, perdón, cuando hay vidas en juego. Y me voy a ir un poquito más lejos. Es que esto es tan macro, señores, que nosotros vemos día a día. Es que nosotros somos el país con más accidentes de tránsito del mundo. Totalmente. Estamos hablando de una tasa de más de 70 accidentes, de 70 muertes en accidentes por cada 100.000 habitantes. Que seamos el país con más muertes por accidentes de tránsito del mundo, ya eso te va llamando la atención. Y te va diciendo cómo es que estamos andando, y cuáles son las leyes que nosotros seguimos, y cuáles son los esquemas que tienen las autoridades para este tipo de cosas. Y que haya un régimen de consecuencias real. O sea, que tenemos que revisar nuestra ley de tránsito, nuestras leyes que rigen el sistema, y que haya un régimen de consecuencias. Porque no podemos, que cada vez que sucede una situación como esta, tener que volver a lo mismo. Si no hay un régimen de consecuencias real. Para los choferes y para todos los que manejamos.